vaya por dios, tengo el COVID toma ahí el COVID como me está explotando ahí de por dentro pero bueno, sigamos, continuemos con esta saga neni continuemos con la saga de película de terror y el láser y todo el rollo vayamos con, vamos a empezar con la matanza de tajas 2 porque si no recuerdo mal en el anterior vídeo no el anterior sino el primer o el segundo vídeo de estos de Tierly pues puse la de la matanza de tajas 1 continuemos con la saga la matanza de tajas 2 me parece de top sinceramente me gustan muchísimo los personajes, me encantan hay unas flipadas todas locas como el Letherface peleándose con el tío ese que va con dos motosierras pequeñas y peleándose y le raja y se ve como le mete ahí la motosierra y se le salen los intestinos en la panza de Letherface, es la hostia la verdad es que mola muchísimo esa película, me encanta la segunda parte me gusta mucho aunque hay algo que también me gusta aunque a mucha gente no tanto y es que no maneja el mismo estilo que la primera y eso a mí la verdad es que me gusta porque tenemos la primera que es la original y luego podemos ver esta que es bastante diferente o sea no te dan más de lo mismo, es algo diferente aunque esta me gusta muchísimo, opino que es muchísimo mejor la primera, eso está claro pero bueno, vayamos con la tercera de la matanza de tajas que la verdad es que me voy a poner en está bien, me gusta por así decirlo, me gusta la vamos a subir al nivel buena, digamos que es buena ¿qué es esto? joder macho, vaya mi miedo de aplicación te lo juro ¿dónde se ha puesto? ahí está es buena, está bastante bien, bastante violencia cumple, está guapa, simplemente la matanza, aquí vayamos ya con lo vomitivo, con lo pozoñoso la... esto cae, vaya mi miedo de aplicación, tío, esto cae, es que se me ha pasado ¿qué me ha pasado? ¿qué se me ha abierto? esto cae ¿esto cae? a ver si va a salir porno o algo de ahí vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque esto ya se me está volviendo loco vaya mierda de aplicación, te lo juro, es que esta aplicación es un asco lo que estaba diciendo, esta película es una puta mierda voy a poner en mierda que si no me equivoco creo que mierda era esto no, no, esto es mala, esto es mierda mierda es la F, F, F por esta película vamos a ver, mira, la voy a dejar ahí, la voy a dejar en mala la película es una puta mierda, las cosas como son pero bueno, vayamos con la matanza de Texas la quinta parte, si no me equivoco o la cuarta, no, es la quinta, la quinta parte la cuarta parte es la pozoñosa vomitiva esa que hemos añadido antes esta película la verdad es que me encanta sinceramente, esta película me encanta me gusta un montón, o sea, me encanta la escena esa en la que yo, la escena de la muchacha esa que se encuentra en la carretera que se saca una pipa del coño y hace y se vuelan los asos y se ve como se estalla ahí, la cabeza, y me encanta también porque también tiene tocas de comedia que la verdad es que mantiene bien la película la verdad es que bastante graciosilla con algunos comentarios como uno que dice, así que, así es el cerebro por dentro es como una, como una lasaña ese comentario de esa película me encanta o sea, me partí de risa cuando la vi por primera vez ese comentario que hizo el cipollo que es que un cipollo el rubio ese que ese rubio lo vemos en la de viernes 13 2009 en el que le meten un flechazo el Jason en la cabeza y hace se gira y se muere ese es el mismo rubio, el mismo actor no sé que actor, la verdad ni me importa, pero bueno, vayamos con Matanza Teja del Origen buena, me gusta bastante sinceramente, no me gusta tanto como la quinta parte pero me gusta, la verdad, está bastante bien esta la voy a poner en aceptable la de Matanza Teja 3D le voy a poner en aceptable está bien, echa un buen rato, entretenida no te aburre en ningún momento tiene sus escenas de violencia me cago en los muertos de la aplicación te lo juro, me cago en sus putos muertos rebañados, están rebañados aquello cuando coges el trozo de pan y rebañas el plato por rebaña y los restos putrefactos del cadáver de tu muerto, hijo de puta son muertos yo no entiendo que coño le pase a esta aplicación te lo juro, pero quien coño ha hecho esta aplicación como la habéis hecho vaya mierda de aplicación tío, es que así no se puede la de Face esta es la nueva, la última que han sacado que la verdad es que la voy a poner en aceptable también, porque me parece aceptable pero si es que míralo, si es que no me deja tío, vaya mierda de aplicación me cago en tus muertos bueno, la de la delfe la vamos a poner en aceptable dejámoslo ahí porque como le vuelvo a dar se me va a joder a toda la aplicación así que pasamos de película el instituto el instituto infernal o algo de eso esta película es vomitiva es que la voy a poner directamente en la G en la G es vomitiva esta película horrible no vale nada es que es un asco en la típica película de adolescentes pero más aburrida más sosa más penosa más ridícula no me gusta nada esa película ¿verdad? vamos a intentarlo con la delfe otra vez sí creo que esta vez sí se puede así que vamos a poner en aceptable porque es aceptable simplemente me parece bastante aceptar esa película está bien para echar un buen rato y listo la escena esa del bar cuando se empiezan a pegar tiros los dos enamorados locos esos que son como una pareja de locos que se follan un cadáver que hacen un tío con un cadáver eso es la hostia las cosas como eso eso sí que me gusta pero la película es aceptable simplemente en Holidays 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 holy mierda Holidays la voy a poner en basura porque no me gusta nada es que es una película malísima es que no sé a la gente que le guste a la gente que no a mí la verdad es que no me gusta Fantasma Fantasma me encanta me encanta Fantasma la primera de Fantasma me gusta muchísimo fíjate te digo con las criaturas esas que son como una especie de duendes así encapuchados que son que son están hechos con los restos de los cadáveres y luego vemos por ahí al hombre alto que da un mal rollo que te cagas cuando van dando pum o cuando levanta la taú y lo mete dentro del coche fúnebre o cuando sueltan sus bolas sus típicas bolas ¿no? sus esferas esas que hace van volando y te clavan en la cabeza y te taladran en la cabeza es que es la hostia me gusta muchísimo eh eh Punkin Head nene Punkin Head me encanta también Punkin Head eh es uno de los personajes más reconocidos por los fanáticos del cine de terror claro está y bueno vayamos con Psicosi nene Psicosi obviamente la voy a poner en top porque la verdad es que es que es de top esta película es que es una obra maestra en el cine de terror y de y de los asesinos y todo el rollo ¿no? es una de las mejores películas de cine de terror obviamente debería estar en el puesto en el top o sea a mí me lo parece esa película es que es una de las pocas películas en blanco y negro que me encanta o sea yo soy muy de películas de blanco y negro claro que sí pero no tanto ¿me entendéis? o sea me gusta mucho explicar blanco y negro pero pero la mayoría suelen ser de películas de terror y esta película de terror es que es increíble junto a la de George Romero que es otra obra maestra que me encanta y Frankestein también y son muchísimas vayamos con esta mierda que no me acuerdo no me acuerdo de su nombre pero es que no aparece ahí en la foto no sé es una película aburridísima es una película hecha una mierda cabeza de familia esta película a mí me llamó me llamó bastante la atención cuando la vi por primera vez porque se ve un cabezoncico ¿no? que es como el villano estar en una bueno pues una especie de silla así una película así como de extraterrestre o algo raro un poco futurista pero es que es muy aburrida la película es aburridísima es fea visualmente visualmente la calidad visual es fea es cutre y ya os digo es mala las actuaciones son una puta mierda los personajes son irritantes hay una mujer hay un tío que están más que teniendo hay folleteo por todos lados y son más irritantes no me gusta nada esta película sinceramente la voy a poner en mierda es una puta mierda no la recomiendo para nada es un asco que sí que llama mucho la atención porque la portada llama bastante la atención pero es que ya sabéis que el Chris Bay ha existido siempre en el cine también ha existido el Chris Bay en esa época vayamos con una que debería estar en el top el exorcista en esta película que a tanta gente ha terrorizado me cago en los muertos de la aplicación te lo juro no puedo no puedo con la aplicación es que no puedo con ella no puedo no puedo en cada vídeo en cada vídeo de mis tierlas revisar mis vídeos de tierlas revisar cada puto vídeo vaya a ver que siempre me estoy cabreando con la mierda de la aplicación porque siempre pasa lo mismo el exorcista es un peliculón de terror porque es que lo es me encanta lo que es es que no sé tiene algo es talento es talento puro lo que han hecho con esta película porque es que esas cenas cuando se pone a retorcerse la cabeza la niña coño es que son difíciles pero es que crea un realismo que las veis y dices joder es que parece de verdad no se nota no se nota plasticucho no se nota ceje y cutie no se nota nada malo es todo calidad buena es una película que tiene calidad una película de terror buenísima o la escena esa de terror psicológico también que cuando te meten así como flabba así como del demonio la cara así pálida con los ojos rojos y una boca horrible así como mirándote de una forma espeluznante esa escena a mi me cagaba de miedo cuando era pequeño esa puta cara del demonio del demonio de la niña cuando está la niña que se están haciendo experimentos esa escena en la que veo al demonio así con una cara diabólica es que una cara que te está observando y es que te está observando el alma que miedo da esa puta cara te lo juro esa cara me cagó y cada vez que la veo que veo esa puta escena me acuerdo me acuerdo del miedo que me daba y la veo y se le ponen los pelos de punta luego también cuando está bajando la escena la niña así con la cuando se escucha el ruido es que el ruido el sonido cuando se escucha bajando la escena así con el cuerpo torcido así para atrás y con la boca abierta echando sangre y se pone a chillar te lo juro esa escena me acojonó me acojonó bastante una película horrible es horrorosa no horrible horrorosa en el mal sentido sino en el buen sentido quiere decir que la película es de horror de terror nene da miedo scary movie nene scary movie pues qué decir de scary movie o sea es una película de comedia de terror que parodia las películas de terror scary movie coño estoy dándole estoy dándole vaya niña de aplicación tío me encanta la verdad es que una de mis películas de comedia favorita es tronchante se ríe de todas las películas de terror es la hostia se ríe de aún sé lo que hiciste el último verano de de bienes 13 de screen luego también hay referencia al sexto sentido cuando se pone estoy viendo muerto el shorty que es uno de los personajes que es más carismático de toda la película cuando me pega un tío en el pulmón y empieza a salir humo hace es que es la hostia sé lo que gritaste y sé el último viernes 13 si no recuerdo más me parece que sé lo que gritaste el último viernes 13 esta película parecía de scary movie por eso la he añadido y me gusta también o sea esta película no sé por qué tiene tan mala crítica y es que es mala pero coño scary movie también es mala pero esta película es una pedazo de película de comedia de terror igual que scary movie no exactamente igual si la veis vais a ver dos películas bastante diferentes concierto parecido pero bastante diferente en el que se pueden disfrutar las dos por igual y es que esta película te parte también de risa está muy infravalorada la verdad sinceramente y tiene un humor muy bueno bastante bueno y me encanta me encanta también la voy a poner al mismo nivel que scary movie porque la verdad es que no me parece inferior no me parece ni inferior ni superior igual igual que scary movie me gusta mucho y bueno pues hasta aquí esta parte tengo más películas de terror de este estilo para hacer más tier list así que suscríbete para no perdértelo y pues nada hasta aquí el vídeo